Viva el rap, decisiva el rap, me gusta, me encanta, me encanta, decisiva el rap, viva el rap, que moderación. Traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir, soy mi boy hasta la vuelta es lo que quiero decir. No me compares a un campero que, viva por Ivana, y el Ivana es único, mi coro de puto ya. Le he rinado miles de palabras y aún quiero más, sobre el ritmo sabes que les enseñé mis formas, podéis llamar a esto la de la Nesho, lo siento en esta letra no hay mensaje, yo solo traigo pura competición en el trap, no hay pasta, no hay fama, solo importa el rap, todo por ser el reggae, el micro vitalicio. Si nadie me ganó, nadie me ganará, mis cuerpos he perdido, tú quieres llegar a donde estoy yo, en dos días, ayer eras mi mano y eres tío, tontería. ¿Qué decías? A mi chaval me pagan los flows, pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows, autoridad da. ¿Qué decías? A mi chaval me pagan los flows, con la idea de la vida y la hinchada, tu ingeniería electrística en el sudo, tú ya sabes quién, los brothers y el Rubén, pasamos hora atrás, hora en el estudio hasta que quede bien. Mis pensamientos, force juntos, todo es vida, cuál de las voces es la que escucha y la homicida. No sé, pero no te oigo y me entran ganas de matar, de pagar y vomitar, de romper tu compás. No nos culpes de errores que no hemos cometido en pushy, ahora ves el bullo, el bullo, un bullo crudo como el sushi, el sushi, muta pushy, no me hables de ya pushy, el único que ha visto lo pagaste en un pushy, y eso lo puede hacer cualquiera. Más esta a mi manera se unirá en el crudo espacio sideral, te mando fuera, como te he dicho en el mundo jefe y te despido, te digo fuera del rap, cabrón, pero ya lo olvido yo. Tengo con rimas kilométricas, no competirás, luego me dirás, fodo cabrón como delirás, toma metidas, cura tu rap estas heridas, supa de bifras, bebe bebidas energéticas, para asustar a mis métricas. Ponte una máscara más fea con la herida, antarquita y la temafrodita, es una puta baba que se folla igual a chicos y chicas si quieres grita. Igual solo te mete la puntita, más tú quieres bordo por botón de leche calentita, y flipas con los flows de cosmopolita universal. Es mi jodida retórica, pregunta por ahí, ¿cuántos gozan de mi herencia? Me considero del género referencia, esa tendencia a negar la evidencia, se acabó, el geno, 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 el geno.